¡Suscríbete al canal! Sé que fue extremado. Sí, sé que costó vidas. Pero funcionó. Mundus fue impulsivo. Actuó con rabia. La Puerta y Mundus han desaparecido. Al menos de momento. Ahora es el momento de atacar. No, Kat no está en condiciones de hacer nada. Sí que puedo. Me necesitáis. Mientras me torturaban, dejé mi cuerpo. Por eso resistí tanto. Exploré la Torre de Mundus. Sé cómo funciona. Cómo se conecta. Lo que siente. Me necesitáis para acabar con Mundus. Y el uno al otro. La Puerta del Infierno Es la fuente principal de poder de Mundus. Solo se accede desde sus aposentos. Tienes que entrar allí. Y cerrarla. Mundus aún se resiente de su último arrebato. Esta es tu oportunidad de derrotarle. Mundus no sabe que Vergil es Nephilim. Y así jugaremos esta baza. Hay una puerta trasera. Queda a la torre. Localizada aquí. Vergil, ve a la sala de seguridad sin que te detecten. Dante, tendrás que llamar la atención. Aquí. Hey, chicos. ¿Queréis pelea? Aquí estoy. Igual que tu padre. Se te están subiendo mucho los humos. Yo. Un dios. Contra ti. Una rata. Cuando Mundus te vea, todo se desmoronará. Quédate cerca de la entrada a la torre. Cuenta tu partir. Cuenta tu partir. Cállate лишь luna de Sedanus. Extra deires. Cuenta. Cuenta. Eso fl FLU. Cuento. Quinta. U irrigación. Cuenta. 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 Las puertas se cerrarán. Dante, tienes que distraerlos mientras Vergil se dirige a la torre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ven a mí, Dante. Si es que puedes. Te estaré esperando. ¿Dónde estás? Las sedes sociales están muy bien defendidas. La única excepción es la planta 87, que está desocupada. Allí, te reunirás con Vergil. ¡Gracias! 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 Levine a que hacer una pasarela para llegar a la ALA Este. La encontrarás a lo largo de este camino. Vergil desactivará los Servidores del ALA Oeste. Te dejará el camino libre. ¿Qué? investigators. Permite órdenas. Ébile de tiempo. ¡Suscríbete! 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 El mundo será esclavizado por Mundus, como estas pobres almas. Mira el infierno empresarial. ¡Suscríbete! 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 ¡Yupai! ¡Suscríbete! 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 ¡Desde aquí! ¡Tendrás que abrirte camino hasta la planta superior! ¡Suscríbete! 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 Sube a la siguiente planta. ¡Suscríbete! 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 Para entonces, los demonios habrán detectado tu presencia en el ala este. ¡Hora de largarse! Venga, Vergil Espera, Dante Vergil, ten cuidado de no activar el mecanismo antisabotaje Bingo Bingo Oh, no Menuda mierda Vergil, no debes dejarte arrastrar hacia el limbo O no podrás hackear los servidores Si te detectan, estamos perdidos Puedo hacerlo Joder 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vergil se reunirá contigo en los ascensores! ¡Vamos por aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Allí! Te reunirás con Vergil Parece que hemos subestimado a Cat Yo no Te preocupas por ella Aunque dijiste Que nada de esto te importaba una mierda Coge el ascensor hasta la planta 154 Aquí, Dante Toma esto ¿Qué es? La cogí de un guardia Estaba camuflada Pero es un arma demoníaca, muy poderosa en el limbo. Gracias. Vergil, tú irás hacia la Cámara de Mundus en el mundo real. Dante, no hay manera de acceder desde el limbo. Tendrás que ir a través del ala oeste. Encuentra la pasarela del ala oeste. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Las cosas se van a poner feas por ahí Tendrás que subir cinco plantas infernales Espero que lo consigas, pero va a ser duro ¡Suscríbete! Tenía razón, es el infierno Mucho mejor En ese punto, deberías poder ver el núcleo, Dante Tienes que colarte como sea ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!